El precio de ser tú es no poder ser nadie más Y el precio de vivir deprisa es no volverse atrás El precio de haber decidido no ser parte de esto Es que ya no tengo casi nada que ver con el resto El precio de no jugar es no perder, no ganar Estar igual que siempre y el empate no va a consolar El precio que estamos pagando por el conformismo Es no parar de movernos pa' seguir en el mismo sitio Que no es pa' tanto, señalo con el dedo La ciudad es más barata si no tienes miedo Apunto mis pistolas, me puede salir caro En cambio Coca-Cola y Nestlé tienen amparo ¿Cuál es el precio de cumplir con las normas? Convierte tu vida en una performance, puro teatro Donde se venden y se compran los disfraces Por cuanto renunciar a la guerra y hacer las paces Vivir es caro, morir es una estafa Algunos no lo ven aunque se pongan gafas El precio de ser salvado por Dios es una ruina Su mafia tiene iglesias controlando todas las esquinas Poca agua estancada, va muchos peces Manifestaciones, mucho ruido y pocas nueces El precio de que unos te quieran es que otros te odien Si uno tiene este enemigo, si en la vida algo no va bien ¿Cuál es el precio de huir? ¿El precio de quedarse aquí? ¿Cuál es el precio por vivir así? ¿El precio por morir? ¿Cuál es el precio de ser libre? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde se venden y se compran los disfraces? Infelicidad, el precio de la inteligencia Domesticaciones, de la educación, de la excelencia Ética, descafeinada, suavizante Es el precio de ser pacifista pero intolerante ¿Cuál es el precio de las luces que veo? De poder ver de noche la ciudad pero en el cielo El precio del anhelo, probar el caramelo Pensar que es posible crearse un mundo paralelo ¿Cuál es el precio de estar en el equipo que siempre gana? De no preocuparse por el mañana El precio de la cama es comodidad insana Comprar la embotellada que más da de donde venga el agua ¿Cuál es el precio de ser como eres raro? La soledad perfecta que siente el hombre del faro El precio de no ser un hipócrita es vacío Por eso cuando miran con su sonrisa falsa sonrío ¿Cuánto me va a costar a mí ser coherente? Y renunciar al 90% de toda esa gente ¿Cuál es el precio de seguir junto a la multitud? Quizás se acabes olvidándote quién eres tú, eh ¿Cuál es el precio de la fada y quién lo paga? El de la democracia que nos venden y quién lo traga ¿Cuál es el precio de vivir sobre el trapecio? ¿Cuál es el precio de no tener un precio? ¿Cuál es el precio de huir? ¿El precio de quedarse aquí? ¿Cuál es el precio por vivir así? ¿Cuál es el precio de ser libre? ¿Quién lo sabe dónde se venden y se compran los disfraces? ¿Cuál es el precio de huir? ¿El precio de quedarse aquí? ¿Cuál es el precio por vivir así? ¿El precio por morir? ¿Cuál es el precio de ser libre? ¿Quién lo sabe dónde se venden y se compran los disfraces?